Activo de mi cementerio, Soulcrushing, para traer a Obelix de Turmentor. Uno, dos, tres. Empezamos, muchachos, con esta mano demasiado anormal. Arre. Ok, esta mano es buena y es mala. Es buena si el rival tiene un deck del uso de oscuridad y genera cementerio, porque tengo la gran del bis. Es mala si no hace nada, porque me quiero cortar los juegos. Che, si me hubiera tirado Maxi sería hermoso. ¿Qué tiene Maxi? Vamos a ver, muchachos. Unicornio. Ok. Unicornio. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Magnemoc. Si activa Magnemoc para invocarlos, yo le tiro mi segundo Magnemoc. Battleface. Ok, me quiere revisar el extra a toda costa. Me quiere revisar el extra a toda costa. ¿Qué tiene? Mirá todo el extra potente que vas a ver. Un enlace cuatro. Un enlace cuatro, un enlace tres, un enlace dos, un enlace dos. Lo que mejoraría a mí sería que me saque un Dispater. Un Dispater. Me saco un Dispater, gente, y estoy jodido. Eso me dolió. What the fuck. Ah, verdad. Tiene dos mil quinientos los dos. Bug Sector Launch. Ok. ¿Vieron la Godez? La Godez está... La Underworld, Godez, está hermosa. Va a invocar de modo especial desde la mano. Pero no tenés enlaces en el cementerio, amigo. ¿Qué café tan rico y tan caliente, boludo? Te extrañé mucho. Recién terminó de jugar. Me armé... Pero Majin Buu, si me extrañás, tenés que entrar a los directos, Majin Buu. Si me extrañás, tenés que entrar. Todos los días aprendo a las nueve, Majin Buu. ¿Por qué me aburro a Ninja? Porque están todo el día boca abajo. Voy a poner esta carta boca abajo. Voy a poner esta carta boca abajo. Voy a poner esta carta boca abajo. Y ya viste en un momento decí, bueno, pará. Jugá, boludo. No me pongas boca abajo. Matame. Matame. Quiero un duelo, no quiero un dormirme. Claro, no, no. Es que los ninjas... A pedazo. Sobreviví con 20 gigas de dato. No, amigo. No. No. ¿Qué hiciste? Te deshiciste de ese Magnamook. Y ahora yo te puedo baitar tranquilamente el Shud con el alternativo. Me lo destruís y te lo vuelvo a invocar con el True Light y te lo vuelvas... No. En face. Mirá esto, mirá esto, mirá esto, papi. Mirá cómo te... No, voy a esperar. Robo. Maxi. Ok. Él en la estamba y el Shud invoca. Así que vamos a encadenar el efecto del Shud porque ahora va a invocar. Acá es donde va a invocar. Cuando active el Shud, le tiro a Maxi. Perfecto. Lo deja pasar. Pero eso sí, me va a sacar una carta del extra. Me va a sacar una carta del extra con el unicornio. ¡Uf! ¡Qué lindo! ¡Auch! Vamos a ver. ¿Qué más sacar, bro? Barone. Ok. Ahora sí empieza el verdadero juego. Efecto del alternativo para destruir el Shud. Destruime lo que quieras, bro. No pasa nada acá. Vale. Me vas a dar otro robo encima. Perfecto. Ok. Y ahora... Voy a proceder a activar True Light. Voy a revivir ese mismo alternativo que me acabas de negar. ¡Ay! ¡Qué puto! Esto lo tengo que encadenar con doble... Lo tengo que encadenar con doble... ...Bistial. Tiene el efecto de rápido el Tracer para destruir. Nada más. Y vamos a encadenar esto para el otro. Ok. Let's go. Vamos a invocar este. Se destruye. Invocó otro Rocket. No más. Gracias por el... Por el Ash Blossom. Vamos a invocar alternativo. Y acá le vamos a borrar el campo. Efecto de esto. Vamos a destruirle acá... El unicornio que es re molesto. Vamos a activar Branded Beast. Vamos a hacer el efecto... Para destruirle esta. Y el efecto de esto... Vamos a destruirle esta. Van a dar al cementerio de esa. Ahora. Entramos a Battle. Ah, y esta puede invocar la otra. Ok. Vale. Vamos a destruir esto. Mine 2. Melo de Fabric Green Dragon. Vamos a descartar esta Faggy Jet. Para tener un solo Blaze. Normal. Y esto va para vos, Libra. A ver si... Invocó... Al... Black Wind Full Armor Master. Después. Vamos a usar el efecto rápido después. Efecto de esto para buscar. Cuatro cartas. ¿Qué es eso? Ah, Hospitality. No tiene pinta que tenga Maxi, eh. Pensé que tenía en la mano Maxi, pero tiene dos. Y una de las... La... La de la fusión de las Drawn. Ah, no. La está en el cementerio. Dame contadores. Contadores pluma. Contadores... No sé qué. Esta. Efecto de esto. Va a perder el target. What the fuck? Dice selecciona, pero... Yo la destruí antes. Como segunda cadena. No entiendo eso. Tú puedes tarjetear... Un Drawn Main Monster. Ah. Pucha. En face. Ok. En tu en face hacemos esto. ¿Qué? El alternativo acá. El alternativo va y viene para todos lados. Robo. Uh. Soul Energy Max. Podemos invocar... A un Obelisk. Determine Tour. Vamos a invocar a Obelisk, gente. ¿Cómo lo vamos a invocar? De la siguiente manera. El alternativo lo voy a invocar de... Ese es inafectado. Así que bueno. Ok. Vamos a hacer esto. A un... Blue Eyes White Draft. Vamos a activar esto. Vamos a banillear... Esta. Uh. Qué puto. Ok. Perdí el Target. Me da igual esto. Efecto. Vamos a revivir esto. Vamos a hacer... Unicornio. Nightmare Unicorn. 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 Para descartar... Zone RNG Max. Chau. Activamos... Efecto del Tracer. Vamos a destruir... La Branded Beast. Sería nada. Nada, nada. No voy a trollar. No voy a trollar. No voy a trollar. Vamos a invocar al Recharger. Que yo también lo uso. Vamos a hacer algo de Savage. Savage. Borrelo a Savage Dragon. Destruirá a Trollide. Dale. Ya mismo la destruyo a mi Trollide. Listo, gente. Vamos a entrar a Battle. Finalizó mi turno. Es que el Dark Chamber es hermoso, amigo. El Dark Chamber es hermoso. Le reviví el Tracer. Efecto de desbloqueo al Recharger. Fuf, amigo. 100% de IQ, gente. Special Summon un Dragon Mate. Vamos a... El cambio a Dragon Mate lo voy a hacer. Lo voy a cancelar. El Obelisco ya se viene. Necesito tres tributos para invocar a Obelisco. Tampoco está... Tengo a Obelisco y lo invoco. Tengo que sacrificar tres cosas. Y tengo que ganar el duelo también. O sea... Dos cosas que para mí no van de la mano nunca conmigo. Hacer una jugada épica y ganar. Eso te lo voy a negar. Sacrificar, ¿eh? Nunca más uso eso. Lo siento, pero te lo voy a negar. Voy a encadenar esto porque... Necesito... Necesito usar la... La... La Beast por si pasa algo. Deja, ya lo usó, ¿no? Ok. Nice. ¡No! Voy a destruir ese Monster 12. ¡No! ¿Por qué no se ha afectado? ¿Por qué no se ha afectado? ¿Qué? Ah, porque le hizo normal la concha de la lora. Le hizo normal. Ok, voy a invocar un Blue Ice ahora. Le hizo normal. ¡Qué tarado que soy! ¡Ay, amigo! Le hizo normal. ¡No! ¡Cómo me cagó! Vamos a invocar un Blue Ice. Bueno, cuando invoque el Shoe, el efecto del... Saqueó el efecto del Driftwurm. Y lo mandó al cementerio. Va a tener que negarlo ahora. No, pará. ¡Activé la Branded Beast yo! ¡Para un momento! ¡Yo activé la Branded Beast! Una vez por turno ante la Mindface, si tú controlas un Beastial, tú puedes tributar un Dragon Monster, después tarjeté una carta que tu oponente controla, destruyela. ¿Por qué no me dejó? Si yo sele... Si... Estaba bien lo que yo hice. What the fuck? Ok. ¡It's my turn! Amigo. Lo siento, pero se te viene la revuelta. Lo siento, pero se te viene la revuelta. ¿Activa eso? Lo siento, pero me parece que este turno gano con Obelisco, gente. Me parece que este turno gano con Obelisco. ¿Quieren saber cómo? Pues lo van a ver. Me parece que este turno gano con Obelisco. Si lo llevo a hacer... Amigo. Activa tus boludeces. Eso me da igual. Pero si todo sale bien, le gano con Obelisco. Vamos a empezar a... Vamos a empezar los combos. Primer lugar. Tenemos esto. Perfecto. Ok. ¿Pasa? Si pasa, perfecto. Segundo lugar. Tenemos el alternativo. Esto lo vas a querer destruir, pero como yo tengo el... Ok. Esto no me molesta. Ay, esto sí que duele. Vamos a usar la Branded Beast entonces para certificar al Borre Savage. ¿Por qué carajo no puedo seleccionar sus cartas? What the fuck? ¿Por qué no puedo seleccionar sus monstruos? No entiendo. Che, no entiendo por qué no puedo seleccionar sus monstruos. No entiendo. No me deja seleccionar sus monstruos. Seguro debe ser, ¿eh? Eh... No, no entiendo por qué no me deja. No entiendo por qué no. Saludo, Libra. No entiendo por qué. No sé. No entiendo qué tiene para que no me deje... No, mi trampa dice... Una vez por turno, durante la Mind Phase, si tú controlas un Bestial, tú puedes tributar un monstruo, dragón, tarjetear una carta que tu oponente controle y destruyela. Y no me deja seleccionar las cartas de él. Si esta carta es enviada al cementerio, tu oponente no puede tarjetear a Dragon Maze, monstruo que controles con efecto de cartas. ¡Hala! Ok, esta lo cagó, esta. Bueno, pero... Mi Heretic Shield of the Lenspear no selecciona. Voy a invocar ahora porque si no, después... Voy a invocar ahora esto. Eso me estaba cagando, gente. Ok, con razón, eh. ¿Qué carajo hizo? Bueno, no sé qué hizo, pero yo le tiro esto. ¡Ah! Cuando una carta es de vuelta a la mano. Lo puse en ataque, por el tiempo que me queda. Fuck, cierto que puse el tiempo corto. Me saca ese a cada rato, ¿cómo me caga? ¿Cuántos tienen cementerio ya, no? ¿Le quedan todavía? ¿En serio? Me quiso baitear con eso y esa es de campo. Quiso setear una carta para baitearme y resulta que esa es la de campo. Me quiso setear una carta para baitearme y resulta que era una mágica de campo. Vamos a probar. Ok. Vamos a hacer efecto de esto primero. Para traer alternativo. Perfecto. Vamos a hacer esto. Vamos a destruir el Yu. Che, pará. ¿Por qué puede? Si tiene esta carta. Ah, si esta carta se envía al cementerio. Ah, listo. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a intentar una vez más destruir. Vamos a intentar una vez más destruir esa puta mierda. Vamos a destruir esto ahora. Andate la concha de Drummond ahora. Che, ¿qué puedo hacer ahora, eh? No, gente. Pará, a tiempo de mirro, hijo de puta. ¡Ay, Dios mío! La puta madre. Te vas a la mierda, eh. Lo siento, pero yo el Yu te lo voy a sacar ahora. Lo siento, pero yo el Yu te lo voy a sacar ahora. Lo siento, pero ese Yu cuando lo actives. Cuando quieras buscarte algo. Te lo voy a sacar porque me tenés las bolas llenas con ese Yu que se recicla. Activa efecto de la chambera ahí que tenés. Mi primera chamba. O activa esta. ¿Sabés cómo te va ni yo? ¿Tres cartas? Hijo de mí, ahora a saber. Activa mi Dragon Ravine. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sabés qué? Vos cambio Dragon Mate y te vas. Vos te vas. Y vos te vas. No, y vos te vas. Se van todas. Ok. Che, pará. Tengo 23 segundos. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, papi. Yo sé que se puede. Yo sé que se puede. Yo sé que se puede. Ok. Hospitality. Hospitality. Tráete lo que quiera. Yo te voy a sacar a Yu. Tráete lo que quiera. Yo te voy a sacar a Yu pa. El otro Yu te lo voy a sacar después. El otro Yu te lo voy a sacar después. El otro Yu te lo voy a sacar después. Así que tranquilo. Battle Face. Ah, va a invocar otro. Y tenemos al... Alternative. Listo. Destruilo. Me da igual. Termina tu turno tranquilamente. En Face. Es mi turno, gente. Es mi turno. Ok. Primero. Vamos por paso. Primero. Alternativo para destruir. Voy a destruir con alternativo. Trasquete un Dragon Mage. Una carta de controlamiento de proponente. Devolverlas a la mano. Perfecto. Perfecto. Espera. ¿Una carta cualquiera? Ok. No me molesta. Voy a encadenar esto. Rápidamente. Para invocar un... Blue Ice. Blue Ice del Cementerio. Blue Ice White Dragon. Doble menos la mano. No pasa nada. Ok. Activo lo que es la Cash Tira Bird. Para invocar a Unicornio. Perfecto. Voy a entrar a Battle. Inpermanence. Inpermanence. No me interesa. Ok. Ataco con el Blue Ice directamente. Let's go. Lo siento, gente. Tengo que poner un OTS ahora. Activo. De mi cementerio. Soul Crushing. Para atraer a Obelix de Turmentor. Invoco. Uno. Dos. Tres. A... Obelix de Turmentor. Obelix de Turmentor. Obelix de Turmentor. Obelix de Turmentor. Gracias por ver el video.